Tenemos chisme que ya queríamos los dos Por favor, cuéntamelo todo Chisme que ya queríamos los dos Oye, bueno, estamos bien desotoso ahí Bueno, pero bueno, vamos a platicar porque fíjate que el fin de semana pasó la boda de... Gloria Trevi, que no tuvimos las imágenes, pero ahorita sí les tenemos todos los pormenores Porque la verdad que estuvieron las luminarias y todo lo que da Llevo un vestidazo que a algunos no les gustó y a otros sí ¿No? ¿A ti no? A mí tampoco El alzado menos porque es más que se veía un poquitito más grandecita Pero bueno, qué bueno que a ella ya le favoreció un poco la vida Y que después de tanta cosa que pasó Pues por fin haya ya encontrado el amor con esta persona Y ojalá y le pinte bien y que duren por todos los años Pero vamos a ver la nota que tenemos de la Trevi Tal y como lo soñó cuando era niña Gloria Trevi tuvo una boda de ensueño con el hombre que le robó el corazón, Armando Gómez Este jueves 17 de diciembre unieron sus vidas bajo las leyes de Dios La cantante y el abogado, que se conocieron hace ya bastantes años Cariñosamente se prometieron frente al altar amor eterno La misa se realizó de la manera tradicional Con música celestial, rosas azul pastel en relación con su disco rosa blue Gloria Trevi usó un vestido glamuroso diseñado por Gustavo Mata Con una cola de 8 metros Ajustado en la parte superior Adornado con cristales al frente y transparencias en los brazos Su cabello recogido y remataba con una corona y un velo hacia atrás Los novios entrelazaron sus manos y no las soltaron más Y de repente rodaba una que otra lágrima por sus mejillas Anaí entregó el ramo a Gloria Mientras que Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. leyeron una oración Edith Márquez entonó el Ave María Y Amanda Miguel y Diego Verdaguer reiteraron el lazo de la pareja Coque Muñiz y su esposa fueron los padrinos de argollas matrimoniales La misa se realizó en la Catedral Metropolitana de Monterrey Recinto que eligió la cantante por tradición familiar Pues su abuela también se casó en el lugar Que tiene aproximadamente 400 años de antigüedad Terminando la misa Los novios soltaron palomas como símbolo de paz y amor Minutos después fuegos artificiales cerraron con broche de oro el momento Pedro Torres, Maribel Guardia, Carmen Salinas, Ana Bárbara y el Pirru Eiza González, Pati Manterola, Yadira Carrillo y Juan Collado Fueron algunos de los invitados quienes al salir de la Catedral Se dirigieron al Museo de Arte Contemporáneo Donde se llevaría a cabo la recepción La ceremonia religiosa fue transmitida en vivo por Telehit